Muy buenas gente, soy Zog y estamos en Gears 5 Vamos a continuar justo donde lo habíamos dejado Que nada, teníamos que coger la cosica esta Yo voy a pasar por aquí porque no sé si las hélices Seguramente no pase nada, pero da igual No me apetece comprobarlo Uy, que bajo tengo esto ¿Qué tenemos? ¿Quién al depósito de agua? Entonces, ¿volvemos a la misión? ¡Esperemos! ¿Esperemos qué? Sí, esperemos No me queda muy claro por dónde hay que ir Espérate Espérate tú Bueno, sí, de entrada sí, hay que ir por aquí sí o sí A ver, sorpréndeme Vale, es para allá Convoy nómada Por cierto, no sé... Ah, estuve mirando, no hay cinco... No hay cinco actos, eh Son cuatro, o sea que estamos cerquísima del final Ya hacía yo demasiada tralla, ¿no? Para estar en medio del juego Eso sí... Claro, lo que pasa es que si pensamos que son cuatro actos... Ahí va, espera... Eh... Aparcamos aquí, ¿no? ¿Veis eso? Humo, ahí delante ¿Y ahí qué? Seguro que es el convoy Entremos ahí y vamos a ver qué podemos hacer ¿Yo qué tengo? Pues si tiene yo también lanzos, ¿no? ¡Hostia! Y si... Ahí, ahí, ahí Ya que pudo ¡Hostia! ¿Dónde estás? Te quiero meter con la escopeta esta Vale Aprovechando que está por ahí ¿No? ¿Dónde está? Vale, bien, uno menos No puede ser Otra cosa de esas ¡Ena, bueno! Tranquilícate, amigo ¿Qué coño? Que son tres Entonces sí que es verdad Eh... Necesitamos Ah, que tiene Vale, vale, vale Eso sí que no lo sabía O sea, tiene un cooldown todos compartidos ¡Hostia! Entonces es putada, ¿eh? Perfecto Nos hemos reventado, ¿eh? Madre mía ¿Qué balizas? Mira, este hijo puta Ha tenido un lanzagranada La madre que te parió Mira, aquí están Hola, amigos Sí, 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 sí Lo que tú digas, amigo Entonces, ¿qué? ¿Vado, colega? ¿Lo escuchas? Dice que las balizas están a salvo Mandaré a alguien a recogerlas Y no te preocupes Estarán armados Así que ida por el cohete Muy bien Cambio y corto A por el cohete Volvete Volvamos al cohete El cohete estaba en el quinto coño, ¿no? Porque no puedo montarme ¿Cuál es el plan ahora? Al hangar Es hora de preparar ese cohete para volar Me parece bien, pero ¿Y los nómadas de Paduk? Se jugaron el cuello por nosotros ¿No les debemos algo por eso? No, realmente no Pero si no lanzamos pronto el cohete Los nómadas de Paduk No serán los únicos que tengan problemas Bueno, venga, va Nos montamos Entonces hay que ir ¿Por allá? Espérate Esto no me queda muy claro Hay que ir al hangar ¿Qué hangar? ¿Este? Al hangar de cohete Sí Vale, vale, vale ¿Dónde? Lo del tren, ¿no? ¿O no? ¿O no es lo mismo? Yo es que me estoy haciendo un follón Con las zonas de este Parezco el Zoro macho de One Piece Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Hola? A ver, amigos ¿Qué os pasa? ¿Estáis bien? ¿Queréis que hablemos o algo? ¿Os encontráis mal? A ver, ¿por dónde vamos? ¿Se puede ir por aquí? Supongo que sí ¿No? O no No lo sé No lo sé Vamos a probar, ¿no? ¿O qué? Sí, yo creo que sí Podemos Un poco regular, ¿no? Porque creo que la otra vez Entramos por el otro sitio Volvamos al hangar Y preparamos el cohete Para el lanzamiento El cohete Madre mía Estamos patinando sobre hielo Ahí sí que es el mismo sitio Yo creo ¿No o qué? Sí, 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 sí Lo que otra vez se va a liar parda Aquí ya hemos estado Ya hemos hecho lo nuestro Ya habla Bueno, ahora todos somos amiguitos, ¿no? ¿Esto era una granada? Sí, pero esta es de humo De humo como que no me interesa mucho, ¿eh? ¿Y la reina? ¿No hemos visto la puñetera reina, no? Yo qué sé Yo me esperaba lo típico De adentrarnos en el... Donde están todos, etcétera, ¿no? ¿O qué? Espérate Vamos a bajar un poquito más las opciones Porque... Veo que sigue sin fluir del todo Vamos a bajar un poquito A ver... Bueno, esto sobre todo Y aquí... Podríamos bajar... No, es que... Bueno, del mundo quizás No, tampoco, ¿no? Las sombras dinámicas, por ejemplo O la... O la inclusión Vamos a bajar un poco esto Y... Bueno, los reflejos de pantalla ya los bajé Mira La profundidad del campo A ver si así mejora... Vale, creo que ahora va un poquito más fluido, ¿eh? O sea, no mi juego, ¿eh? Yo mi juego lo veo de puta madre Pero no sé por qué en la grabación se ve como un poquito con lag Volver, seguir, seguir Al otro lado Vamos a terminar con esto Venga, va Ah... Buenas instrucciones, amigo Bajemos a la plataforma y movamos una palanca Bajemos a la plataforma y movamos una palanca Aquí podrían haber escondido media ciudad Es enorme Ahí tenemos armas, ¿eh, Pepys? Verás ¡Cuidado! ¡Aquí hay un puñetero raptor! ¡Hostia! ¡Hostia, hijoputa! Que me desmonta el chiringuito, desgraciado ¿Qué hacemos? Es que la escopeta va muy bien, pero el lanzapepos... También tenemos una de estas, ¿eh? Yo creo que una mark nos puede ir... ¿Pero por qué la cambia por esta? Entendido Porque soy retrasado, a lo mejor Os podéis quitar, que quiero buscar si hay munición de la... Vale, de la mark, perfecto Antes de liarme a tiros, vamos a buscar si hay más munición Porque se va a liar gorda La escopeta va súper bien De hecho, diría que es... De las mejores armas, sin lugar a dudas Pero la mark para los bichos que son así duritos Nos va a ir perfecta ¿Esta es la mark? ¿O esta es el francotirador? También nos puede ir bien, ¿eh? En cierto momento, depende de las unidades que tengamos Aunque, bueno, me apaño bastante bien con la... Con el... Con la Voltor Que, por cierto, vamos a recargarla, ¿no? Vamos a dejarnos esta Vale, ¿dónde está eso? Por allí Lo que pasa es que tiene un retroceso que flipa, ¿sabes? Wow, 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 wow Vale, vamos a coger la... La escopeta donde la había dejado Por aquí Hostia Y ahora quizás es que estamos jodidillos, ¿no? Vale, bien Bueno, si te levanta otro, mejor Es que la escopeta revienta, ¿eh? Vale Tenemos sesiones Y tenemos aquí una sniper ¿Dónde era? ¿Era por aquí? Vale, por aquí Y con esto le reventamos, ¿eh? ¿Qué más? Vale, bien Wow, qué mal Vale Joder La polla, ¿eh? Necesitaríamos munición, ¿eh? Pero mucha, además Porque nos hemos quedado sequísimos de la escopeta Que nos puede venir súper bien Vale, mira Entonces, vamos a cambiar la escopeta por el lanzapepos Y de hecho Vamos a coger el lanzapepos de arriba Vale, así tenemos ocho balas Porque son dos por cada uno, creo ¿Estaba aquí? Hostia Hostia, lo que la he cambiado Joder, macho Qué manía Tengo con cambiarla por el arma principal Ya, bueno Te quieres esperar Desgraciado Pesado, ¿eh? También a lo mejor arriba hay algún tipo de... De algo De munición Vale, a ver Cambiamos esta por esta Y esta Por esta Qué pesado, de verdad Sois unos impacientes de mierda Vale ¿Dónde estáis? Allí Uy Uy Vale Yo me llevo esto Que con esto vamos a reventar Esperas tú ¿Dónde está el misil? Pues subida ese cohete Podéis llevarlo hasta la plataforma de lanzamiento O sea, nosotros manualmente aquí, ¿no? Encima Buah, se va a liar que flipas, ¿eh? Se va a liar que flipas Vale, alineado está Más o menos, ¿no? Vale, está un poquito arriba, ¿eh? ¡Uh! Se acercan chubis ¡Alejadlos con el cohete! Vale, bien Vale, bien Me siento Terminator en... Exterminado Cuando está en el parking este de los policías Muy bien Han caído Vale, aquí estamos A ver qué tal Es la novena vez, ¿eh? Que veo esto He bajado los gráficos al tope, ¿eh? Porque da un error que flipas Ahora lo contaré ¡Quítadmelo! Qué mal se ve, ¿no? Con los gráficos así ¡Joder! ¡Fans! ¡Tío! ¡Gracias! Estoy conmovido por tu gratitud De verdad Pero te recuerdo Que estoy colgando De un condenado tren ¡Ah, claro! Vale Esto ya lo he comentado antes Pero he dicho que me parece Mal que no haya muerto Ningún CGO aún En un principio pensé Que iba a morir de él Que me parecía atrevido Y guay Luego he visto que aparecía el otro Y yo, bueno Se quieren cargar al que menos Cae bien a la gente Pero es que al final Resulta que no se cargan a nadie Y a ver esto Que esto también se me ha crasheado antes ¡Hostia! ¡Menos mal! ¡Hostia! ¡Menos mal! Vale Ahora subiremos los gráficos ¿Eh? No os preocupéis Vale Cohete entregado ¿Y ahora? Ahora hay que ponerlo en posición Manualmente Al parecer Tenemos que encontrar La sala de control Sí E iniciar el lanzamiento Y luego de vuelta a la base Madre mía Si alguien llega a decirme Lo que se ocurra con vosotros ¡Ja, ja! ¡Qué divertido eres! Joder Vaya pena De gráficos Macho Lo tengo todo al mínimo ¡Ja, ja! Está claro que cuando la URI Diseñó esto No tenía URI URI Vale Esto es lo que tenía que pasar ¿No? Sigue siendo muy extraño Gracias Bueno, se está poniendo derecho Es lo normal ¿No? ¡Ay! Menos mal punto de control No sabía el... ¡Ay! Bueno ¿Quién habla? ¿Y en qué idioma? Necesito que traduzcas esto Espera ¿Has iniciado el lanzamiento? ¡Qué ja puta! ¡Puede! Pues alito ¡Y ahora mismo! Vale Pues un momentito gente ¡Vamos! Vale Pues ya tenemos todo bien No tengo munición Que lo sepáis Porque como he tenido que cargar la partida Doscientas veces Os comento un poquito ¿Vale? Para que lo... Por si a alguien le pasa Me estaba dando todo el rato Hasta nueve veces He tenido que repetir la escena anterior El GW502 ¿Vale? Resulta que Por algún motivo El juego Detectaba como que había una sobrecarga En la gráfica No sé qué historia Eso es porque está mal programado ¿Vale? Ya os lo digo yo Porque está mirando en el foro Y le pasa a todo el mundo O sea, yo tengo una 1080 Que diréis Coño, ¿Cómo podéis tener un problema gráfico Si es un pepino de gráfica? Ya bueno Es que le estaba pasando a gente Que tenía una 2080 Ti O sea que Para que veáis que no es solo mío Sino que es algo bastante generado O sea, generalizado No generado Entonces Nada Básicamente Al principio Habían leído un montón de mierdas Se está probando un montón de cosas Y al final Lo único que he encontrado de solución Por lo que ha dicho un chaval El que tenía la 2080 Ti Que también le pasaba Era Bajar las opciones gráficos al mínimo Y Y ya está Es que hay momentos en la cinemática Esa que pega como un petardeo Incluso lo habéis visto con los gráficos al mínimo Que pega como un petardeo Que te parte O sea, te parte del juego Y te tira O sea, directamente Así que dicho esto Continuamos Estamos cerquita al final Este es el último Acto Del capítulo 3 Y luego ya está el capítulo 4 Que es el final Lo digo porque iba a dejar de grabar el juego Se ha llegado a un punto Que estaba súper mosca Súper cabreado Hostia ¿Y esto? ¿Qué cojones es eso? ¡Cuidado! ¡Joder! Hay que hacer que se suelte ¡Sí! ¡Con el espiráculo! ¿Qué coño es un espiráculo? No sé, pero ¡A las aperturas! ¡Qué mía! ¡Hay sanguijuelas en las aperturas! ¿Ha funcionado? Perfecto No le ha gustado ¡A por otro! ¡A por todas partes! Vale, bien ¡Se suelta! Nos vamos a tomar por culo Ya, ya, ya Relájate señora ¿Qué? ¿Te hables? Ya, bueno A mí las sanguijuelas Me sudan el coño ¿Dónde es? ¡Ay, coño! Cuando tenemos detrás ¿Ese? Hay que hacer Me encantan las misiones así En plan de De let's go ¡Hostia! ¿Y ahora qué? ¡Hombre! Quiero el covete ¡Abre! ¡Abre! ¡Oh, qué mierda! ¡Una bandada! ¡Derribadlo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Escudo! Vale, me pongo escudo Por si acaso Me lanza mierda No sé ya si funciona El escudo bien Contra esto Pero bueno ¡Como tu culo! Vale Podemos pillar esta ¡Abre! Coño ¿Se me han acabado Las balas o...? Yo creo que no ¿No? No, no, no Se ha caído Por algún motivo Pero no... Venga, muere ¡Como puta! Vale ¿Y si cambiamos Esta por esta? ¡Nah! ¿Por aquí? ¡Uh! Esto que va a pasar Algo, ¿no? A mí cuando un señor Me habla así Venga, chicos ¿Dónde queréis ir? Tercera planta Moda niños Verás tú ¡Guapo no es! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Hija de puta! ¡Uy! ¡Esa boquita, chica! ¡Para atrás! ¡Me cago, Dios! ¡Uy! ¡Espera, espera, espera! Vamos Esto Vamos a ponernos esto Vigilo, no Y... ¿Esto que hacía? Tampoco No, no quiero nada Quizás una mierda de estas Sí, que no sé qué hacer La duración Vale Pero de momento me quiero poner ¡La lengua más! ¡Estamos atrapados con eso! ¡Necesitamos salir! Jack, ¿te quieres quitar de engaño? Bueno, Jack, como lo llames ¿Preparándose para qué? Es la pregunta Pues que lo suelte Se retira Es hora de irse Bueno, se retira Creo que quiere entrar Pues por ahí nos vamos ¡Maldición! ¡Para atrás! ¡Para atrás! Pues sigamos cabreándolo ¿Y dónde le damos? ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mi hijo de puta! ¡Suéltame! ¿A quién? Ah, vale, a Del Oye, hijo de puta ¿Me quieres soltar? Me cago en tu concha, hijo puta Lo sabemos Gracias, Mike ¡Hostia! Pero, macho, qué fijación tienes conmigo ¿Tú has visto mucho hentai, eh, desgraciado? ¡Bájame pa! Coño, cada vez cuesta más, eh Sí, yo quiero coger esto Si no le importa ¡Oh, mierda! Me he equivocado de botón Espera, 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 espera Que ya lo sabemos ¡Qué pesaos! Lo que pasa es que, coño, a veces cuesta Estás esquivando mierdas Estás haciendo cosas Joder, estoy machacando el botón Como si no hubiese un mañana Venga, va Bueno, eso de serretira Ahora lo veremos ¡Pues vámonos! Vale, van a ir petando estas mierdas que tenemos rojas, eh Mujer súper épico, eh ¡Pues se ha quemado el hocico, eh! ¡No lo conseguiremos! ¡Pues se agafe, coño! ¡Muy bien, niños! ¡Venga, no va por culo uno! ¡Mierda! ¡Venga! ¡Es hora de volver a salvarte! ¡Espera! ¿Llevas la cuenta? ¡No! 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 Verás tú ¿Teníamos las coordenadas? En principio, sí, ¿no? ¡Uh! Por un momento digo ya, me va a petar aquí ahora Acto 4, capítulo 1 Frente interno Lo que no sé, claro Como he tenido que hacer cortes dos constantes No sé cuánto llevamos, la verdad Así a ojo creo que media hora Quizás algo más Joder, vaya aparcamiento, ¿no? Claro, era culpa de los controles, eh No es que no tengas ni puta idea de aparcar, ¿no? Oye, vete a andar por culo a otro lado, ¿no? Pensado Sí Y también hay comida, agua limpia y duchas Ah, ya ves tú Ah, sí, claro Bienvenidos a casa, Delta Venid a mi taller Mandaré a alguien a por las balizas Entendido, Verde Ya vamos Verde Joder, qué épico, eh De verdad Tu primero Pensé que era un pedo Gracias Por venir No tienes Que agradecérmelo El grupo Vuelve a estar unido Si queréis Saco una foto Para el álbum Eres un imbécil Oh, sé que soy fascinante Contrólate Das vergüenza ajena No hace gracia Porque era el de gracia del equipo Y ahora es gracioso, ¿no? Bueno Parece que van a irse a tomar algo Muy bien, chicos Acercaos Ah, solo eran los satélites Vale, es verdad Eran los satélites Es verdad, es verdad No me acordaba ya de eso Y ahora Observad Ahí está Está cuadrando posición O ya es martillo de alba Eso tal cual Buena demostración, Verde Pero, ¿va a funcionar? Para saberlo Habrá que hacer una prueba Nada de pruebas Busquemos un objetivo real Si seleccionamos objetivos ¿No debería estar presente Alguna autoridad militar? Eres Fass, ¿verdad? Sí, sí, señor Cierra el pico, Fass Señor El aljambre tiene su reina Tienen una colmena especial En algún lugar En un nexus Un lugar vulnerable Puto Marcos ¿Cómo lo encontramos? Puede Que ya sepas dónde está ¿Cómo ibas a verlo? Mira Voy a decirte la verdad Cuando estabas fuera allí No paraba de insistir En que había que volver a conectarte A la mente colmena Perdona, ¿qué? ¿Qué? No te preocupes Yo ya la disuadí Pero ahora necesito Que intentes recordar Esa visión Y con detalle ¿Hay algo que pueda ayudarnos? No O sea Bueno Creo que no Nosotros nos encargamos Sargento Ah, disculpa ¿Nadie sabe llamar? Soy la primera ministra A mí no me hace falta Ah, claro Perdón No estoy de acuerdo Jin, te lo he dicho Eso no va a pasar ¿Y qué hay de ti? Teniendo en cuenta Que lo que me vinculaba A la mente colmena murió Y que lo matamos nosotros De nada Y teniendo en cuenta Que no me fío de ti Para nada Voy a pasar Ajá Arrestala ¿Cómo? Jin, ¿qué haces? Ojo, eh Que se pone la cosa tensa Señora Iris ¿Qué ha ocurrido? Fallos de seguridad Ruinas de Viva la vieja Cámara exterior 16 Cámara exterior 15 Cámara 10 Joder Están aquí Entonces saldremos ahí Todo el mundo Chuca con él ¿Qué quiere? Ayúdanos a acabar con esto ¿En serio? ¿Pero qué coño te crees Que he estado haciendo? Menuda es un normal La ministra esta, ¿no? ¿No tiene como un puñetazo En los dientes? Pues cosa mía Hostia, lo de Marcus Qué gracia me ha hecho Me cago en su puta madre Es que es el puto Marcus Fenix, eh Es como Jesús Ojo el Clayton Sí Es una baliza De apuntado No te jode Nosotros las hemos traído De base Está mamadísimo Solo trabajo aquí Tenemos que colocar Estas cosas Por toda la ciudad vieja Colifaz Tienen las suyas Oye ¿Y dónde colocamos La baliza? En la barricada este Una vez en su sitio Tendréis un martillo Funcional Y podréis empezar A golpear ¿Entendido? Claro Está mamadísimo El cabrón, eh Mira No voy a mentir Las cosas se han puesto Muy feas por ahí Nosotros nos cuidamos Como siempre Qué bonito Casi lloro Vale, pues ahora sí que sí Gente Creo que vamos bien de tiempo Pero bueno Tampoco me quiero alargar mucho Así que Lo dicho Lo vamos a dejar aquí Recordad que estamos En un último acto Supongo que serán Cuatro episodios No sé cuántos son Pero bueno Tiene pinta que estamos Súper cerca al final Así que nada gente Que me gustaría Que me dieseis Todo el apoyo posible Porque el juego Me ha dado un porculo Que flipase ¿Cómo podéis dar un apoyo? Dándome un besito Por favor O ingresándome 10.000 euros Así que nada gente Que me despido por aquí Y nos vemos En el siguiente episodio Adiós Dándome un besito